me envuelvo hoy en día y yo a toda mi una fuerza poderosa la invocación de la trinidad la fe en las tres personas la confesión de la unidad del creador del universo oh that's a trick i saw it on johnny carson y y y y y y y y y ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Todo!